Queridos amigos de YouTube, ¿cómo están? Los saluda a su amigo Dani Saavedra. En esta ocasión quiero enseñarles a realizar un efecto dramatizado utilizando los plugins de Topaz Labs, precisamente lo que viene siendo el Topaz Adjust, que lo pueden conseguir aquí en la página del autor, que es www.topazlabs.com o también lo pueden conseguir en YouTube, muchos lo comparten. Yo no les voy a indicar cómo se instalan y les voy a pasar el número de serial, ya que como les vuelvo a repetir, en YouTube lo pueden conseguir muy fácilmente. Viene la versión tanto para Windows como para Mac, eso es lo primero. Lo segundo, también vamos a utilizar el plugin de Camera Raw, que ya viene integrado en la versión CC, directamente en el apartado de filtros, aquí lo pueden ver. Y quienes tengan las versiones CS6 para atrás, también les voy a enseñar a hacerlo. Ok, bueno, una vez que tengas abierta tu fotografía, vamos a duplicarla presionando CTRL J, vamos a darle clic derecho, y le vamos a indicar convertir en objeto inteligente. Para que es un objeto inteligente, es para aplicar filtros de manera no destructiva, ok, que en cualquier momento puedes volver a maniobrar todos los parámetros que le hayas aplicado. Por eso se hace esta capa de modo inteligente. Una vez que tengamos esto, nos vamos a ir a Filtro, Topaz Labs, que tú ya debiste haber instalado, y vamos a elegir el Topaz Adjuds 5. Aquí en esta sección, nos vamos a ir a los ajustes, esta indicación que está aquí, que es la 4, Preset List, y vamos a utilizar el ajuste de Neutralizer by Jorge Díaz. Aquí damos OK. Sobre esa misma capa, nos vamos a ir a Filtro, Filtro Camera Raw, y en esta ventana que se nos abre, aquí en el parámetro de Claridad, lo vamos a subir al tope, en Contraste le vamos a subir un poquito, Iluminaciones, también lo subimos un poco, Sombras, bajamos un poco, en negros un poco, ahora nos vamos a ir a este apartado donde dice Detalle, y en Enfoque lo vamos a aumentar un poquito más. Todos estos ajustes van a depender de la imagen, no te puedo dar un parámetro exacto, porque cada imagen es diferente, tienes que ir al tanteo, y de acuerdo a lo que quieras conseguir. Yo en esta ocasión lo voy a dejar en 34 de Enfoque, aquí ya damos Aceptar. Como puedes ver, vamos a ver el antes, vemos el después, vemos como ya se nos creó un efecto dramatizado. Si en algún momento, tú quieres modificar alguno de los parámetros, por ejemplo, aquí en la parte de abajo, puedes ver que Topaz a HUD 5, aparece, si le das sobre el nombre, doble clic, aquí damos OK, puedes volver a configurar algún otro ajuste, pero nos vamos a quedar con el que teníamos, Neutralizer Jorge Díaz, damos OK, también cabe la posibilidad de que aquí en esta parte de la derecha, si te fijas aquí, en estas dos rayitas con dos triangulitos, puedes dar doble clic, aquí damos OK, y puedes bajar la intensidad de la opacidad, de acuerdo a lo que busques, yo lo voy a cancelar, es solamente para demostrarte lo que se puede hacer, igualmente en el filtro Camera Raw, si das sobre el nombre del filtro, doble clic, puedes seguir modificando algún ajuste, por ejemplo, que quieras que esté un poquito más oscuro aquí en la exposición, o que quieras darle mayor contraste, y damos Aceptar, o de igual manera, en esta parte, que están las rayitas con los triangulitos, doble clic, y le puedes bajar la opacidad, a ese efecto, en concreto, ok, o también en su modo de fusión, lo puedes cambiar, pero no es el caso, así es de que lo vamos a dejar como estaba, al 100%, y damos OK, de esta manera, ya vemos como, hemos realizado, el efecto dramatizado, utilizando solamente, una capa, en modo inteligente, y aplicando los filtros, ahora que pasa, si tú no tienes la versión CC, que es donde viene, nativamente, el filtro Camera Raw, bueno, pues vamos a cerrar, esta imagen, no la voy a guardar, y ahora lo que vamos a hacer, vamos a ir a archivo, fíjate bien aquí, y vamos a indicar, abrir como, en lugar de abrir, acuérdate, abrir como, vamos a elegir, la imagen, de los boxeadores, voy a cancelar esto, porque me olvidé de decirte algo, vamos a un nuevo archivo, abrir como, buscamos la imagen, de los boxeadores, aquí en este apartado, que está aquí, vas a desplegar, la lista de formatos, y asegúrate, de que vas a elegir, Camera Raw, aquí está, vamos a abrir, nos va a abrir, esta ventana, igualmente, en claridad, lo vamos a subir, en intensidad, lo vamos a bajar un poquito, contraste, le subimos, iluminaciones, lo subimos, sombra le bajamos, blancos lo subimos, negros, así, igual, este, esto va a depender, del resultado, que quieras llegar, una vez, que llegaste a tu resultado, nuevamente, nos vamos al detalle, y en enfoque, en cantidad, lo vamos a aumentar, un poquito, ahora, vamos a presionar, la tecla Alt, y fíjate, como aquí, en la parte de abajo, dice, abrir copia, vamos a darle click, acuérdate, es Alt, la tecla Alt, sin soltar, damos click, en abrir copia, ya que tengamos esto, nos vamos a ir a filtro, Topaz Labs, Topaz AdHust, 5, y elegimos, Neutralizer, by Jorge Díaz, damos ok, si te parece, un poco exagerado, entonces, aquí, en su opacidad, podemos bajarlo, a que nos quede, este resultado, vieron que fácil, bueno, y ahora, para guardar, como siempre, se los he dicho, es, en menú archivo, guardar como, y vas a elegir, el formato, JPG, le vamos a poner, otro nombre, boxeadores, efecto, vamos a guardar, aquí damos ok, y vamos a comparar, lo que viene siendo, la imagen, original, y lo que viene siendo, ya la imagen, con el efecto, viste que fácil resultó, pues espero, que te haya gustado, esto fue para responder, una pregunta, a mi buen amigo, Santiago Gramajo, que quería lograr, más o menos, ese efecto, bien, pues yo soy su amigo, Dani Saavedra, por favor, no dejes de calificar, mi video, si te gustó, si quieres más detalles, sobre el filtro, de Topaz Labs, te voy a pedir, que contactes conmigo, en Facebook, y me mandes, un mensaje privado, ok, para darte un poquito, de más detalles, antes de terminar, quiero agradecer, a todos, por la paciencia, que me han tenido, ya que, me sometí, a unas cirugías, de hernias bilaterales, inguinales, y eso me ha tenido, un poquito, fuera de la jugada, pero ya estamos, aquí de regreso, recuperándome, todavía no estoy, al 100%, pero, echándole muchas ganas, para seguir, con todos ustedes, gracias a todos, por su apoyo, y por su paciencia, así es de que, nos vemos, en la próxima, y acuérdate, no dejes de visitar, mi blog, que es, www.yancocero.com, si quieres, esta imagen, que utilice, la puedes descargar, de mi blog, les voy a dejar, la, el enlace, en la descripción, del video, como siempre, nos vemos, hasta la próxima, gracias por su atención, y que Dios me los bendiga,